Hola, hola mis queridos 100% seguidores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran por casa? Espero que bien, aquí estoy como cada fin de semana para poder llevarle su primer magazine de fitness y salud 100% fitness. Llegamos siempre con mucha energía, con muchas ganas de poder transmitirte este magazine que sirve para tener todos más conciencia sobre nuestra salud, aprender a vivir mejor, aprender a hacer ejercicios que fácilmente lo podemos realizar desde nuestra casa. Así es. Y no es necesario hacerlo tampoco demasiado tiempo, con 20 minutos, 30 minutos diarios, que hagas de nuestras rutinas estará muy bien y ganarás más salud y sobre todo te sentirás mucho mejor. Aquí estoy en un lugar mágico que me encanta, mi playa San Bartolo. Estamos en el Club Náutico donde se respira un aire de paz, de tranquilidad, aire puro en contacto con esta bella naturaleza, con el mar que me apasiona. Y por eso es que elegí hacer este programa para que tú lo puedas disfrutar también en familia y por supuesto iniciar bien nuestro fin de semana. Hoy tenemos pues una rutina que cualquiera puede realizar en casa. La verdad es una rutina cardio que también tiene ejercicios fáciles que podemos hacer desde la casa. Te me dicen mucho llana, cómo hacer una rutina express, cómo hago algo que me haga sentir bien y saber que estoy haciendo un buen ejercicio. Bueno, pues acá te voy a hacer un reel de ejercicios que podrás realizar, por ejemplo, antes de irte a trabajar, que puedes realizar de repente en un break que tengas antes de almorzar o pronto en la noche. Para el ejercicio no hay hora, no hay edad. Así que vamos a ponernos ya a trabajar. Primero vamos a iniciar con nuestro calentamiento, luego vamos a seguir con ejercicios cardio que son para aumentar el ritmo cardíaco y algunos ejercicios en el lugar que los puedes hacer, mira, como yo acá en este momento. Comenzamos entonces calentando y nos vamos de lado a lado porque es importante siempre calentar antes de empezar nuestra rutina. Excelente. Tocamos ahí, lado por lado, levantando el calor. Brazo hacia arriba. Esa rutina express que te va a permitir, mira, yo te la voy a hacer una sola vuelta, pero en realidad, pues lo ideal es que la hagas hasta conseguir 20 o 25 minutos de training. Porque es lo que necesitamos para que tenga resultados. Vamos a tocar. Tocar hacia el frente. Excelente. Talones atrás. Levanto, flexiono y aquí estoy preparando mi cuerpo para que el training sea agradable. Bien. Levantamos las piernas. Y cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a cruzar los bracitos hacia el frente. Haciendo puño. Eso es. Muy bien. Perfecto. Abajo y arriba. Espalda derecha. Cruzamos. Levantamos. Eso sí. Y en todos los ejercicios. Abdomen súper activado. Una más. Toma aire y exhala. Comencemos ya con nuestro primer ejercicio cardio. Y el más facilito que vamos a hacer. ¿Cuál va a hacer? ¿Cuál va a hacer? El trote en el lugar. Pero antes, vamos primero a soltar un poquito con la puntita de los pies hacia adelante para empezar siempre de menos a más. Ahí. Tocamos, tocamos hacia el frente. Talón y puntita del pie. Excelente. Por unos 30 segundos. Muy bien. Vamos ahora sí al trote. Empezamos ya. Entonces, tomamos aire y vamos a ir a nuestro propio ritmo. Trota en el lugar. Puedes hacerlo por cuentas o por repeticiones. O por tiempo. De pronto, 20 segundos, 30 segundos. O cuentas hasta 20 o 25. Importante mantener la respiración fluida y constante. Eso es. Excelente. Ya estamos entonces súper activados. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio. Separamos piernas un poco más allá del ancho de las caderas. Y ahora vamos a tocar el piso con la palma de las manos. Y arriba. Y arriba. Cadera. Cadera. Hacia atrás. Baja. Levanta los brazos. Igualmente lo puedes hacer por tiempo. 20 o 30 segundos. O por cuentas. Unas 20 repeticiones. Excelente. Excelente. Una más. Muy bien. Buen trabajo. Ahora nos vamos a la combinación número dos. Porque esta es una rutina express. Te voy a presentar nada más seis ejercicios. Vamos con el tercero. Tijeritas alternando piernas al frente. Tijeritas alternando piernas al frente. Por tiempo o por repeticiones. Ya lo tenemos. Excelente. Vamos al siguiente ejercicio. Y entonces ahora me vas a seguir un ratito, que me voy a ir aquí al piso. Vamos a hacer un plank, pero con los brazos extendidos, para que también se activen y los brazos trabajen de una manera isométrica, sin movimiento y también, por supuesto, el abdomen. Entonces, en esta posición, palma de las manos debajo de los hombros, vamos a quedarnos con piernas ligeramente separadas, los 20 segundos o los 30 segundos o cuentas, hasta 20 o 25. ¡Excelente! Ajuste el abdomen y no deje que se caiga la espalda hacia abajo. Muy bien, ya estamos entonces con cuatro ejercicios. Nos faltan todavía dos. Vamos entonces con el cardio, cada ejercicio de dos que haces descansas de 10 a 20 segundos y luego retomas con el que sigue. Vamos con el quinto ejercicio. Separamos piernas y los brazos también se van hacia los cosaditos. Vamos entonces a abrir y cerrar con el jumping. Y cerrar con el perro. Vas a subir. Lo tenemos ya. 20 o 30 segundos o por repeticiones. En este caso puedes hacer 20 o 25 para nuestro último ejercicio. Ahora, nos vamos en la siguiente posición. Pierna hacia el frente y los brazos también van a ir en flexión con la pierna del lado contrario. Me voy adelante, flexiono el brazo contrario. Eso es. Alternando derecha-izquierda. ¿Cuántas repeticiones acá? Bueno, como son derecha-izquierda, podemos hacer 20, podemos hacer 30 o lo hacemos por tiempo hasta completar 20 o 30 segundos. Excelente, ¿verdad? Estamos muy bien. Y ahora nos falta el sexto ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate. En este caso me voy nuevamente hacia el piso y vamos a llevar la rodilla hacia el pecho porque yo quiero enfatizar en brazos, en piernas y en ardón. Ahora, la posición que hicimos del plank anterior, pero vamos a llevar la rodilla hacia el pecho. Excelente, buen trabajo. Seis ejercicios en este circuito. De nuestra rutina exprés. No queda en una vuelta. Por supuesto, tendrás que repetir todo hasta obtener el tiempo que te estoy pidiendo, que son de 20 a 25 minutos. No te muevas, que vuelvo ya.